Sigo bravo Luis Vargas Haciendo maravillas Bravo, bravo Dale suave ahora Amigo, es muy difícil encontrar amigos Amigo, amigo, amigo Si lo tienes, cuídalo, yo te lo digo Es muy difícil encontrar amigos Un amigo, que tenía yo Con mi mujer, un día se marchó Dejó mi hogar, destruido Es muy difícil encontrar amigos Amigo, es Quien comparte contigo Amigo, es Tu pena y tu dolor Amigo, es Quien te ayuda en las malas Amigo, es Te lo digo en mi canción Amigo, es Quien anima tu mente Amigo, es Cuando deprimido estás Amigo, es Quien se siente contento Amigo, es Si el triunfo en tu mano está Amigo, es muy difícil encontrar amigos Amigo, amigo Amigo, hay amigos Es verdad Pero el verdadero Es Dios Y tu madre Que nunca te traicionó Se puso loco el bajista Ese negro se sabe Ahora viene la guitarra Tan poderoso Tan poderoso Amigo, es Muy difícil encontrar amigos Amigo, amigos Amigo, si lo tienes Cuídalo, yo te lo digo Amigo, es muy difícil encontrar amigos Un amigo Que tenía yo Con mi mujer Un día se marchó Dejó mi hogar Destruido Es muy difícil encontrar amigos Amigo, es Quien comparte contigo Amigo, es Tu pena y tu dolor Amigo, es Quien te ayuda en las malas Amigo, es Te lo digo en mi canción Amigo, es Quien anima tu mente Amigo, es Cuando deprimido estás Amigo, es Quien se siente contento Amigo, es Si el triunfo en tu mano está Amigo, es muy difícil encontrar amigos Amigo, amigos Amigo, es Amigo, es